M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ranking de miércoles, ranking M.T.U. Los que siempre votas por el 093808049. Seguí votando. Hoy, miércoles 20, Día del Amigo. Feliz día para todos, por supuesto. Feliz Día del Amigo para todos los amigos y para los que no lo son, también feliz día. También hoy es el Día del Radiodifusor. Feliz día para todas las radios del Uruguay y todos los radiodifusores. Aire FM 100.3 y Apache Look, la marca del momento, te traen tu ranking. Antesala con Negroni, Fernando Serra y Pablo Cocina. Bienvenidos. Así como nosotros, ponete en modo tropical. La temperatura caliente, gotas de sudor en la frente, luna llena o luna creciente, de igual manera. Que le doy pena a la gente, con eso es suficiente, de en el DJ por la de repente. Que le doy pena a la gente, y un poquito de fernetín pa' sacar las penas de la mente. Que le doy pena a la gente, hasta en otro continente que me lo bailé como pariente. Que le doy pena a la gente, con lo negro ni diferente. Y cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Esto es pa' que disfruten, pero sin acoso. Los discretos saliendo del closet. Marimo pa' que muevan, plena pa' que gocen. Va a bailarla por el DJ después de la voce. Baila pegadito, pero sin pitar el roce. Movimiento, dame lo que tú ya lo conoces. Yo sé que tú es plena buena y que te encanta como suena, por lo menos, mamá, tú lo reconoces. Que le doy pena a la gente, con eso es suficiente, da en el DJ por la de repente. Que le doy pena a la gente, y un poquito de fernetín pa' sacar las calas de la mente. Que le doy pena a la gente, y hasta en otro continente que lo bailen como los parientes. Que le doy pena a la gente, con lo negro ni diferente. Cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Si era de la que te gusta bailar, de la que empieza y no quiere parar. Aquí te traigo un regalo especial, y ahora. Que le doy pena a la gente, con eso es suficiente, da en el DJ por la de repente. Que le doy pena a la gente, y un poquito de fernetín pa' sacar las penas de la mente. Que le doy pena a la gente, y hasta en otro continente que lo bailen como los parientes. Que le doy pena a la gente, con lo negro ni diferente, y cuando lo mueve, lo mueve, lo mueve. Ponete en modo tropical. A ver si me acuerdo. Aparentemente, eras tan feliz, que yo no me atrevía ni a pensarte. Muchos me dijeron. Muchos me dijeron, que encontraste al fin, aquella otra mitad que un día soñaste. Evidentemente, solo fue un error, aun tienes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó, lo mucho que me gustan las caricias, en la espalda. No se como diablos, que guiará, si a la hora que te vas, yo me quedo con tu amor. Aparentemente, tú le quieres, tú le amas. Pero si esta casa hablara, le diría lo contrario. Aparentemente, estas ganas, de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo con los años. Evidentemente, si hoy te abrazas a mí, es que junto a él, no eres feliz. Aparentemente, debemos seguir, el juego que hoy la vida nos depara. Aparentemente, nada remedíamos, con ponerle fin, a esta relación que nos encanta. Evidentemente, todo fue un error, aun tienes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó, lo mucho que me gustan las caricias, en la espalda. No se que mentira le dirás, si tu sabes que al llegar, aun te tiembla el corazón. Aparentemente, tú le quieres, tú le amas. Pero si esta casa hablara, le diría lo contrario. Aparentemente, estas ganas, de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo con los años. Aparentemente, si hoy te abrazas a mí, es que junto a él, no eres feliz. Aparentemente, tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Juntos debemos seguir, la vida lo quiso a ti. Aparentemente, tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Ese brillo en tu mirada a mí me dice, que las cosas no son así. Aparentemente, tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Te tienes que decidir, lo quieres hacer o me quieres amarte. Aparentemente, tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Si las ganas te dominan, si es con ser o con cocina, tú las puedes revivir. Pasaba allí en la antesala Negroni, plena para la gente, y también pasaban Fernando Serra y Pablo Cocina, aparentemente. Ahora, número 6, esta semana se instala allí, Mariano Bermúdez, parece. Puesto 6 Número 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 6 Puesto 7 Número 2 Phapo Y aunque vos no digas nada, nos encendemos solo con una mirada Parece que vos y yo tenemos algo más que una conexión Tenemos algo mágico, algo único Parece que no es amor, pero cuando nos vemos estoy mejor El barrio cambia de color Cuando apareces vos Te llamé con la excusa de que de algo me olvidé De tu casa y vos te diste cuenta que otra vez caí en el juego Y aunque vos no digas nada, nos encendemos solo con una mirada Parece que vos y yo tenemos algo más que una conexión Tenemos algo mágico, algo único Parece que no es amor, pero cuando nos vemos estoy mejor El barrio cambia de color Cuando apareces vos La plena del barrio, temporada 10 Así como nosotros, con este modo tropical Pasaba Mariano Bermúdez haciendo parece en el número 6 Ahora el 5 Lira o Pará Puesto 5 Número 5 5 Puesto 5 La caposín no me conocía Haciendo bailar a la letra en la melodía Este es el remix por si no lo sabía O Pará Voy saliendo del barrio O Pará Me piden una foto O Pará Tu flow con el mío no se compara ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? O Pará Voy llegando al party O Pará Me piden una foto O Pará Tu flow con el mío no se compara No se compara O Pará Es obvio que quieren que pare No voy a parar Estamos explotando los parties No Pará La botella mujer y marín No Pará No paramos de facturar Mami yo te caigo a casa como dealer Es que quiero cumplirle todas las cosas que me pides Ya no está bien high Me di algo para que active Estamos pegados Echa la peli y se vive Me vuelvo loco con su raca taca Bailando el taca taca Mamita vente pa' acá Mamá la taca pa' acá Que yo te quiero besar por ahí Si luego lo sabemos Vamos a nada de aquí Baby O Pará Voy saliendo del barrio O Pará Me piden una foto O Pará Tu flow con el mío no se compara Andamos encendidos como lámpara La motivación vale oro Hoy no se comprará Con joyas ni con carros de alta gama Talla 46 Dame mi al par gata No te quedará Al DJ voy a peirle que la ponga de vuelta Mientras te doy una vuelta A su novio no le dijo na' Y se puso suelta Para dar una vuelta Pa' dar una vuelta Po' odio O Pará Oh Pará Estamos lindos dentro del party ¡Oh, padre! ¡Qué impuesto! ¡Cinco! Nosotros en el party siempre andamos encendidos como lámpara ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Lira Music Lira Música El Juaco de Piedra Blanca por si no me conocía El Villano No entiendo por qué se preocupan en pararnos Si saben que no tenemos freno Haciendo bailar a la letra en la melodía Lira o Pará Ahora vestirse bien se llama Apache Look Aire FM 100.3 y Apache Look La Marca Al momento trajeron tu ranking de miércoles Mañana más posiciones Se encuentra un amigo con otro y dice Odio a la gente que vive buscando casualidades ¡Ay, qué raro yo también! Chau, hasta la próxima MTU presentó el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana 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 Más solicitados de la semana